Respeta mi dolor De que me amabas Y yo tan impensada Creí en tus juramentos Como creer en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Para ti de mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor Me enseñaste a querer Para martirizarme Para martirizarme Para martirme en mil pedazos Mi amante corazón Solo un favor te pido No vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde Respeta mi dolor ¡Gracias!